En este vídeo quiero hablarte de un tema que creo que nos interesa a todos, que es la autoestima. La autoestima es casi como una enfermedad a nivel mundial, porque hay tantas, tantísimas personas que carecen de una autoestima elevada, y eso es fuente de muchísimos problemas. La pregunta es, ¿y esto de quererse para qué? ¿Cuál es el objetivo de quererse, de tener autoestima? Bueno, básicamente las personas que se quieren a sí mismas, que se respetan y se lo demuestran, se quieren y se lo demuestran, no estamos hablando de un amor narcisista, egoico, sino de un amor que está basado en el autorrespeto, en el autoconcepto, en la consideración a uno mismo. Bueno, pues esas personas que tienen autoestima, y que creo que son la minoría, de momento, son personas que tienen más éxito. Al final, las personas con autoestima, los niños que crecen ya con autoestima, los adultos que también han resuelto ese dilema de si me quiero o no me quiero, las personas que lo han resuelto ya pasan a otra cosa, ya no se entretienen pensando si valgo o no valgo, si podré, si será fácil, si estoy preparado, ya ese tema ya lo han dejado atrás, con lo cual ahorran muchísimo tiempo y muchísima energía y pasan a lo siguiente, pasan a la acción. Eso es una persona con autoestima, una persona con autoestima tiene confianza, no quiere decir que sea infalible, no quiere decir que lo sepa todo o que no falle nunca, pero tienen confianza en sí mismos, se atreven. Entonces las personas tienen más éxito, por ahí la pregunta de, bueno, y esto de la autoestima, ¿para qué? Bueno, pues para tener más éxito en la vida, para conseguir aquellas cosas que quieres conseguir, ya sea una familia, ya sea crear un negocio, escribir un libro o lo que sea. Entonces al final las personas que tienen autoestima son personas que no pierden la energía atacándose a sí mismas. ¿Por qué? Porque las personas que no tienen autoestima están en una guerra civil consigo mismas, están en guerra consigo, o sea, el enemigo está dentro, no está fuera, están en guerra y el enemigo son ellas mismas. Y imaginemos que además de tener que vencer dificultades ahí afuera, que eso hay que hacerlo siempre, además tenemos que vencer al peor enemigo, que es el que está dentro, ¿no? Esas personas consiguen muy poco en la vida porque están siempre peleándose, disgustadas, llorando, sufriendo, etc. Entonces la pregunta del millón es, bueno, y esto de la autoestima, ¿cómo se resuelve? Porque es verdad que hay ciertas personas que han nacido en un contexto que han deprimido su autoestima, que no las ha ayudado en nada, que han sido abusadas, etc. Bueno, eso puede pasar y pasa, pero eso no quiere decir que de adultos, que es un momento en el que ya podemos tomar decisiones, que ya tenemos un cierto poder personal de adultos, no quiere decir que no resolvamos eso. Es decir, vivir de un trauma no tiene sentido. El trauma puede existir, pero se puede resolver. Así que esas personas que carecieron de unos padres motivadores, de unos padres que fomentaran la autoestima del niño o la niña, les diré que lo siento, pero les diré que ahora son adultos. Y su responsabilidad de adultos es resolver todo eso por sus propios medios, ¿no? No importa lo que haya pasado, sino lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? Bueno, ¿y qué conseguiremos con más autoestima? Pues más éxito, más seguridad, más confianza, lo cual nos va a permitir tomar más acciones, más riesgos, atrevernos a muchas cosas que si no, no nos atreveríamos, ¿no? Las personas que viven con baja autoestima, como decía, están en guerra consigo mismas y se autosabotean. Son personas que se ponen palos en la rueda de la bicicleta y que continuamente están tropezando y que no se dan permiso para hacer cosas nuevas, difíciles, diferentes, etc. Siempre viven como desconectadas del yo. Y estábamos haciendo antes la pregunta de decir, ¿con esto se resuelve la autoestima, no? Claro, con unos papas adecuados esto es muy sencillo. Bueno, sí, pero se puede resolver, aunque no sea ese el caso de uno, ¿no? La respuesta para la solución a la autoestima es con autoconocimiento. Fijémonos que la palabra autoestima coincide o se parece mucho con autoconocimiento. Entonces, ¿cómo se resuelve con autoconocimiento? ¿Qué quiere decir autoconocerse? Bueno, saber, indagar, profundizar sobre cuál es nuestra esencia. A un nivel muy esencial, muy profundo y esencial, todos somos seres que fuimos creados perfectos y seguimos siéndolo hoy a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todo lo que ha pasado, de lo que hemos hecho, y de lo que no hemos hecho, de lo que hemos hecho mal, etcétera, a pesar de eso, a un nivel esencial, seguimos siendo el ser perfecto que fue creado y no por nosotros, precisamente, ¿no? Así que hemos de apelar a esa perfección, buscar ese punto interior donde esa perfección sigue ahí. Y desde ese punto, no creer todas las historias de terror que nos va a contar nuestro ego. Nuestro ego es esa vocecilla que tenemos aquí dentro de la mente que dice, no podrás, tú eres diferente, tú no vales tanto, tú eres feo, tú eres bajo, tú no eres inteligente, etcétera, etcétera. Ya no, ¿para qué seguir? Es deprimente, ¿no?, el discurso. Entonces, cuando una persona dice, sí, yo tengo el cuerpo que tengo y tengo la inteligencia que tengo y he tenido los padres que tengo y tengo el contexto que tengo, etcétera, 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 ¿no? Pero al margen de eso, de tener lo que tengo, soy lo que soy. Y una cosa es lo que uno es y otra es lo que uno tiene o ha tenido, ¿no? Entonces, no nos define lo que tenemos, pero sí nos define lo que somos. Las personas que encuentran ese brillo divino dentro de ellas son las que conectan con la autoestima. Y dicho esto, pues entendamos que esas personas cometerán errores, se equivocarán, pero, como cuentan con autoestima, no van a castigarse por esa caída, ¿no? Van a perdonarse y lo van a volver a intentar, ¿eh? De otra forma y en otro momento. Así que de eso es de lo que se trata, de eso sirve la autoestima. La autoestima no es para ser más que nadie, para decir, bueno, como nadie me quiere, me quiero yo, o la autoestima desde el ego, desde el orgullo, ¿eh? Sino desde una posición, ya hablo de una autoestima, desde una posición muy espiritual en la que una persona sabe quién es, sabe qué poder le asiste, sabe cuál es su origen, su fuente, incluso su destino, su misión, su propósito. Y cuando le pasan cosas mundanas, que le van a pasar, y cuando afronte problemas mundanos que los va a afrontar, recuerde que es una chispa divina encarnada en esta dimensión material complicada y eso le va a ayudar a recuperarse muy fácilmente de cualquier caída. Con lo cual, sintetizando, una persona que tiene alta autoestima no pierde el tiempo poniéndose nota, ni poniendo nota a otros, porque esto al final consume tiempo, consume recursos, energía, etc., y no sirve absolutamente para nada, ¿eh? Al final, es decir, si me pongo un 1, un 5, un 7 o un 10, es irrelevante, no tiene ningún sentido ponerse una nota a la valía. ¿Por qué? Porque estamos en un nivel de matemáticas diferente, la valía de cualquier ser humano es infinito, entonces la pregunta es, ¿infinito qué número es? Pues ninguno, ya no tiene sentido, por tanto, ponerse nota, es decir, bueno, pues valgo poco, valgo mucho, valgo bastante, infinito, y eso no vale para uno, sino que vale absolutamente para todos, a un nivel esencial. ¿A un nivel superficial podemos mejorar? Claro que sí, podemos mejorar lo que sabemos, lo que hacemos, etc., y hay que hacerlo además, ese es nuestro trabajo, mejorar nuestros hábitos, comportamientos, etc., nuestro conocimiento, pero a un nivel esencial no hay que mejorar nada, ¿eh? Cuando oigo hablar de gente que dice, voy a buscar el mejor yo, bueno, pero solo hay uno, no es que haya un mejor y uno peor, es que solo hay un yo real, ¿no? Hay que dar con él y ya está, ¿no? O lo voy a mejorar, no, no se puede mejorar al yo, es una creación divina, ¿eh? El espíritu, el alma es una creación divina, no se puede mejorar, ya está mejorado, ¿eh? No olvidemos ese trabajo. Entonces, cuando uno se da cuenta de todo esto, deja de estar comparándose con los demás y perdiendo energía, ¿no? Porque este lo hace más rápido, que lo hace mejor, este es más guapo y el otro es más listo, ¿no? Entonces, bueno, sí, eso ocurre, esas personas, pues cada uno tiene sus posibilidades, sus capacidades, y yo también tengo las mías. Así que vamos a alimentar esa autoestima no diciendo que me quiero mucho y dándome muchos besitos, sino demostrándomelo. La autoestima no es decir, bueno, pues sí, me lo creo, no, demuéstramelo. ¿Y cómo se demuestra la autoestima? Pues la forma más fácil que he encontrado de mostrarse la autoestima es con autodisciplina. Una persona disciplinada que pasa a la acción, que tiene hábitos saludables, constructivos, positivos, una persona que se quiere, ¿por qué? Pues se lo está demostrando, está haciendo cosas que hacen su vida algo mejor, ¿no? Y una persona que se odia es aquella que hace todo lo que empeora su vida, que empeora su salud, su economía, sus relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, una persona que se tiene autoestima no lo dice, no lo piensa o no lo cree, lo demuestra. ¿Cómo? Con eso, dándose una vida mejor. ¿Por qué? Porque cree que la merece y porque cree que es capaz de dársela, que tiene los recursos para darse esa vida mejor. Muy bien. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de una transformación, de una transformación del ego al yo real, de una transformación de hábitos negativos a hábitos positivos, una transformación de una vida indisciplinada a una vida disciplinada. Y lo que estaba diciendo antes, que uno no se inventa un nuevo yo, no hay nada que inventar, el yo ya existe, es un yo real, es único, es perfecto y es eterno y está ahí detrás a que nosotros, esperando a que nosotros lo rescatemos, a que contactemos con él y que vivamos nuestra vida desde esa posición, ¿no? Bueno, ¿y qué ocurrirá? ¿Qué es lo siguiente o qué otras pruebas veremos de que esto está ocurriendo, que sea que una persona con autoestima? Bueno, pues seremos personas con confianza, tendremos confianza, tendremos más seguridad, no porque nos creamos infalibles, sino porque sabemos que está en nuestra mano conseguir las cosas que nos proponemos. ¿Lo conseguimos siempre? No, claro que no, no siempre lo conseguimos, o no siempre lo conseguimos al nivel que nos habíamos propuesto, pero siempre conseguimos mucho más desde esta posición que desde la posición del yo no sé, yo no valgo, yo no puedo, los demás lo hacen mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, otra cosa que va a ocurrir, lo que estaba diciendo antes, es que en la infancia quizá, pues no hemos sido apoyados para alimentar nuestra autoestima, ya sea en el colegio, ya sea en casa, pero eso tampoco, ese trauma tampoco tiene que justificar que no lo hagamos ahora, ¿no? Y de hecho, el hecho de que hayamos sido subestimados por un profesor, por amigos, incluso por los familiares, por un hermano, una hermana, un padre, una madre, el hecho de ser subestimado, creo que en el fondo es una ventaja, creo que es una ventaja, porque eso nos ha pasado a todos en algún momento de la vida, ha habido un profesor que nos ha dicho que no haremos nada en la vida, ¿no? O un papá, o un hermano, o un amigo, ¿no? Y hay gente que se lo ha creído, la gente lo ha creído y lo ha convertido en una profecía, ¿no? Autocumplida. Y hay gente que no. Y a eso me refiero, a veces puede ser una ventaja ser subestimado, ¿por qué? Porque despierta un sentimiento dentro de nosotros de rebelión, de rebeldía, de decir, tú me dices que yo no valgo, o no soy suficiente, o no soy adecuado, ¿no? Como pareja, como estudiante, como empleado, como hijo, como sea, cualquier rol, pero yo sé que lo puedo hacer mejor, y lo haré mejor y te lo voy a demostrar. Y ese demostrarlo no es un demostrarlo solo para ti, es un demostrarlo para mí. O sea, lo voy a demostrar, pero para mí, porque no tengo que gustarte. No he venido a este mundo a gustar a nadie. No he venido a gustar a mis padres, a mi jefe, a mis amigos, a mi pareja. No he venido a gustar a nadie. Si a uno les gustó, ellos se pueden hacer a un lado, no hay ningún problema. Pero yo he venido a estar satisfecho conmigo mismo, y eso mismo voy a hacer, ¿no? Entonces, la persona que es subestimada, yo creo que tiene una gran oportunidad, un reto, para demostrarse a sí misma, si quiere al mundo también, pero básicamente a sí misma, que es capaz y que lo puede hacer. Y siempre explico un caso que es muy cercano, porque es el mío, en el cual el director del colegio, ya no un profesor, sino el director, que era el mandamás en toda la institución, me dijo que lo de escribir no era para mí, no era lo mío. Y yo decidí llevarle la contraria. Así que aprendí todo lo que pude, leí todo lo que pude, y hasta la fecha llevo escritos 41 libros, que no es poco, y vendiendo cientos de miles de ejemplares, y ganando dos premios literarios. Y esto para un niño, que a los 11 años le dicen que lo suyo no es la escritura, que no le irá bien. Entonces, a esto me refiero, y conozco muchas historias de músicos, de personas que les han dicho que no llegarían nunca a nada, y luego han sido estrellas, han sido auténticas estrellas en su campo profesional. Con lo cual, no importa si te subestiman, de hecho es mejor que te subestimen, porque eso te va a retar a superarte a ti mismo. Y dicho esto, también hablemos de las relaciones tóxicas, que son esas amistades, por decirle de alguna manera, porque claro, una amistad tóxica es un oximorón, no tiene sentido. O esa pareja, esa pareja que dice quererte, pero que también es una pareja tóxica, otro oximorón, no tiene mucho sentido. Una pareja tóxica, un amigo tóxico, un jefe tóxico, alguien que te tiene que apoyar y enseñar, pues tampoco tiene mucho sentido. Pero los hay, sabemos que los hay. Entonces, lo mejor que podemos hacer es buscar distancia. Buscar distancia. Y hay veces que sí, nos podemos alejar, otras no, o no tanto, pero sí podemos dejar de frecuentar. Por ejemplo, un amigo, un conocido, un compañero de trabajo, bueno, pues podemos esquivarle en la cafetería. ¿Por qué? Porque es una relación tóxica, es alguien que solo nos va a traer negatividad, que no ayuda, que no nos nutre, sino que todo lo contrario, no nos quita la energía, nos deprime, etcétera. Entonces, todo eso yo creo que es un derecho que nos asiste, decir no, saber decir no, poner límites a los demás, y luego, pues si ha habido esa subvaloración, pues bueno, tomarla como gasolina, como combustible, para demostrarnos, a nosotros mismos, porque no tenemos que agradarle a él ni demostrar nada a nadie, podemos dar a nosotros mismos que sí que podemos hacerlo y podemos hacerlo todo muy bien, o algunas cosas las podemos hacer muy bien. Así que, básicamente esto, y sobre el código de la autoestima, porque es un, el título del libro, uno de los libros que he escrito, es el código de la autoestima, porque sé que es un problema muy habitual, muy típico, cuesta, cuando uno llega a la autoestima, cuesta entender cómo hay tantas personas que no se quieren, cuesta de entender. Y yo ya sé que es un problema muy habitual, pero no es normal, que sea habitual, no quiere decir que sea normal, ni que tengamos que entenderlo, es una anomalía absoluta, que una persona, que proviene de la perfección, es hija de la perfección, es una anomalía que no se quiera. De hecho, no sé, la filosofía, por ejemplo, budista, que son gente que ha profundizado más en esto, en la identidad real, no entienden al occidental, no entienden que los occidentales no se quieran, es algo que no les entra en la cabeza. Y eso es lo que yo aspiro que ocurra con las personas que lean el libro El código de la autoestima, que llegue el día en que no puedan entender cómo alguien puede no quererse, que sea algo totalmente anacrónico, que les suponga algo totalmente incomprensible. Así que, solo por eso vale la pena, y solo también vale la pena elevar tu autoestima para que nunca más tengas que estar validándote, poniéndote nota, comparándote y demostrando cosas a los demás o tratando de gustar a los demás. Bueno, llegados aquí, estaría bien que dijera, bueno, y si el código de la autoestima, ¿qué es? ¿Cuál es ese famoso código? Pues básicamente es la base de la autoestima y el autoconocimiento, como decía antes, conocerte. Cuando tú conoces que eres la chispa divina que se ha materializado en este mundo complejo, material, 3D, etc., cuando llegas a ese yo real, a ese yo profundo, a ese yo divino, a ese yo luminoso, perfecto, como decía antes, y eterno, te conoces, ya no te confundes con tu ego y en ese momento te es muy fácil quererte porque estás queriendo a la luz perfecta, al amor perfecto y eso es muy fácil, eso es muy querible, eso es muy deseable, es imposible no querer eso. Lo segundo sería cambiar tu autoconocimiento, cambiar un momento que te conoces, ya tienes ese autoconocimiento, generas un autoconcepto diferente, ya tienes un concepto de ti que no está basado en tu nombre, en tu ego, en tu profesión, en tu cuerpo, etc., sino que tienes un autoconcepto más espiritual, más profundo, más sutil y eso hace que no tengas o no tengas sentido cuestionar, cuestionarte el si te quieres o no te quieres, si vales o no vales, y de ahí llegas, de ahí llegas a la autoconfianza, una vez que ya tienes ese sentido de identidad corregido y tienes ese autoconocimiento, llegas a esa autoconfianza y a partir de ahí es cuando se te ve una persona resuelta, confiada, una persona que actúa y que es resiliente, que es capaz de aprender de sus errores y de seguir adelante. Así que espero que este breve vídeo te haya servido para entender qué es la autoestima y qué puedes hacer para que eso deje de ser un problema si es que lo ha sido en algún momento. Y si quieres ampliar conocimiento en la autoestima, léete mi libro El código de la autoestima que te dará un montón de pautas para que dejes de preocuparte por quererte más. ¡Gracias!